Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy te cuento cómo puedes crear las versiones, los covers de canciones famosas con la inteligencia artificial. Voy a enseñarte dos herramientas que te ayudan en esta tarea. Crea un modelo de tu propia voz. Tienes que grabar un audio con tu voz cantada o hablada. Cómo crear un cover con tu propia voz. Sonaría bastante raro. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Para crear un cover, una versión de alguna canción famosa con la inteligencia artificial, primero necesitamos una pista instrumental de esta canción. Abrimos Easy Use Vocal Remover. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Simplemente tienes que cargar la canción que te guste. En este caso, por ejemplo, voy a cargar la canción contigo en la distancia. La inteligencia artificial identifica la voz y puedes separarla de la pista instrumental. De este modo puedes escuchar solo la música o solo la voz. Una vez que tengas la pista instrumental, abre la aplicación Music.ai. Necesitamos alguna herramienta que crea los modelos de voz o de personas famosas o incluso de tu propia voz. Hoy te enseño cómo crear un cover con tu propia voz, teniendo solo un ejemplo de 7 minutos de tu voz hablada o cantada o incluso de la voz de algún famoso. En este caso, he elegido la voz de Enrique Iglesias. Ahora cargamos la pista que antes hemos creado gracias a Easy Use Vocal Remover. Elegimos la voz de Enrique Iglesias y así tenemos nuestro cover creado con la inteligencia artificial. También puedes dejar que la aplicación crea un modelo de tu propia voz para usarla en las canciones y crear los covers. En este caso, tienes que grabar un audio de 7 minutos con tu voz cantada o hablada. Yo te recomiendo que sea una voz cantada. El verano es la vida, la vida bajo el sol bajo el sol a sentir tu calor Y en este caso, tienes un modelo de tu propia voz que puedes usar en las canciones. Por ejemplo, voy a crear una versión, un cover de la canción de Mon Laferte con mi voz sin haberla cantado nunca, obviamente. Entramos otra vez en Easy Use Vocal Remover. Te recuerdo que tienes el enlace abajo en la descripción de este video. Separo la pista instrumental de la voz Descargo la pista y ahora la puedo usar para crear mi cover. Cargo la versión instrumental, elijo el modelo de mi propia voz y así tenemos la canción Tu Falta de Querer cantada por Natalia Bliss, aunque nunca en la vida la he cantado. He cargado un audio de 7 minutos de la voz de mi marido. Que también su historia debía de ser moderna y que, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea. Y ahora puedo disfrutar escuchando las canciones que suenan con su voz. Así, con unos sencillos pasos, puedes crear tantos covers que quieras. Una recomendación. Cuando estás creando los covers con la inteligencia artificial usando tu propio modelo de voz, yo te recomiendo elegir las canciones adecuadas para tu tipo de voz. Por ejemplo, mi voz es mezzo-soprano. Por eso, cuando intento usar mi voz en la canción de alguna otra mezzo-soprano, suena muy bien. Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Pero si yo intentase crear un cover con mi voz, pero usando una canción de algún hombre barítono o bajo, sonaría bastante raro. Porque mi tono de voz es muy diferente al tono de voz del cantante de esta canción original. Así que te recomiendo por lo menos respetar esta regla. Si tú eres un hombre, crea los covers de las canciones cantadas por los hombres. Si eres una mujer, elige las canciones femeninas. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perder mis vídeos nuevos y también sígueme en mi Instagram, BlizzNatalia. Ahí es donde anuncio mis sorteos. Te invito a mi página web, nataliablizz.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis vídeo cursos en Udemy tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!